José Candelario Tres Patines A la aldea Buenas ¿Cómo estás? Ay No me contento ¿Eh? ¿Contento? No, es que yo soy así, ruiseñoso toda la vida Sí, sí, sí Alegre para estar Sí, chico, hay que darle vaya el frente a la vida con alegría Sí, porque si le da el frente sin alegría Sin alegría, pues ya tú vas derrotado de antemano para toda la diligencia ¿Se te da cuenta? Así es que tú tienes que vaya a balanzarte Balanzarte Con la sonrisa de los labios Con la sonrisa de los labios ¿Se te da cuenta? Yo le he dado confianza a usted para que me tutee ¿Eh? Le he dado confianza para que me tutee No, pero te vi contento así, yo dije, nada, ya es lo mismo No, no, no No, yo estoy contento, los saludo y eso, pero tráteme de usted Sí Porque no somos iguales ni nada de eso Sí, sí, no, tú eres más alto que iguales más uno de eso No, 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 no Usted es lo suyo y yo es lo mismo Claro Cuando yo estoy aquí, soy yo y no soy yo Sí Entiendo Usted me ve por la calle, a lo mejor yo le acepto que me tutee Pero aquí No Aquí no Porque aquí No es el hombre que usted ve por la calle Ah, no No, señor Es el juez Es la ley Ah, sí, es otra cosa Es otra cosa completamente Secretario Para que él se recuerde de eso Póngale 50 pesos de más No hace falta, yo me acuerdo Pero no hace falta No, no, no Pero así es un recuerdo más 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 patente Más Más conciso Eso Eso O es que le parece poco 50 No, no, está correcto Para mí está correcto Vamos a ser profesionales Eh, bueno Vamos a ver